Al CNN Chile ha sacado un duro informe acerca de lo que está ocurriendo, señalando que el presidente Kuczynski ha perdido prestigio, ha perdido credibilidad luego de dar el indulto al dictador Alberto Fujimori, así lo señalaron. Pedro Pablo Kuczynski negoció bajo cuerda con Kenji, uno de los hijos de Alberto Fujimori, obtuvo sus decisivos votos en el Congreso a cambio de indultar al ex dictador. Así conservó la presidencia, pero perdió todo lo demás. Perdió prestigio, legitimidad y el poder sin los cuales su cargo vale poco y nada. Hay que recordar que Kuczynski llegó a la presidencia gracias al apoyo transversal de grupos de izquierda, centro y derecha, unidos para evitar el triunfo del fujimorismo y el consecuente indulto al ex gobernante. Al traicionarlos quedó sin base alguna de apoyo. El presidente no tiene un partido real ni una arrancada significativa. Su respaldo popular es ínfimo y tampoco es precisamente un líder carismático. Ahora solo le queda sostenerse en el fujimorismo, que tal vez lo respalde, pero mientras le sea útil. Así, paradójicamente, Kuczynski se ha convertido en un rehén del mismo hombre al que acaba de dejar en libertad. Hoy en CNN Track Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo. No dudes en compartirlo en las redes sociales. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible.